Bueno, hoy es el día del cumpleaños de Unión, así que un feliz cumpleaños para todos los unionistas, socios y simpatizantes, también para toda la comunidad porque de última somos parte de la sociedad, por lo tanto así debe ser. Bueno, hoy vamos a tener un encuentro entre todos los socios y simpatizantes que quieran acercarse al club, a compartir un vino de honor, escuchar la marcha unionista y otro estilo de música hecha por la gente de Infanto Juvenil de los hermanos Suárez. Y además vamos a rendirle honores a quienes ya no están con nosotros, ya sean dirigentes y deportistas que han fallecido del 2000 al 2014, hemos invitado a sus familiares que estén allí, vamos a descubrir un cuadro muy importante que va a estar después en la Secretaría del Club para que de esta manera tengamos reconocimiento permanente y tengamos presente allí a toda la gente que ha hecho tanto por la institución, creo que es loable que así se haga, siempre digo las instituciones que pierden su historia no tienen futuro y este es uno de los casos. Y bueno, así que invitamos a todos los unionistas que quieran participar a partir de las 21 horas más o menos, vamos a estar en el club festejando, no se va a extender por demasiado tiempo, pero sí es un buen momento para que se junte la familia verde. Bueno, para el día 30, el próximo sábado vamos a tener la cena aniversario de los 64 años del club y está previsto, creo, la venta de todas sus tarjetas, son aproximadamente entre 500 y 550, ya están quedando unas 60, 70 tarjetas, así que creemos que vamos a llegar al viernes con todas las tarjetas vendidas, el año pasado, dos o tres días antes, ya no teníamos más para vender, y vendemos esta cantidad porque es la cantidad que nosotros podemos atender bien para que la gente se vaya contenta. Bueno, el menú que vamos a tener va a ser primer plato pollo arrollado, luego carne asada con ensalada y luego un postre helado, y durante toda la noche habrá mesa dulce para que la gente deguste y tenga un buen pasar, ¿no? Para divertirse va a haber tres conjuntos musicales, dos de música alemana, como son los nuevos Weigand y Revelación Alemana, y otro tipo de, otro género de música que es el que hace el grupo Madrigal. Cuarteto. Es un cuarteto, exactamente. Bueno, así que toda la noche van a tener a gente para bailar, no van a tener la excusa de los chicos que no me dejan, que no puedo levantarme, porque los chicos van a estar en el salón de gimnasia con peloteros y profesores que van a estar inventándole juegos para que ellos se entretengan. Tenemos previsto una noche de total felicidad para quienes nos visiten. Va a haber sorteos también durante toda la noche, y bueno, nada más que decirle e invitarlo, aquellos que no han comprado la tarjeta están a tiempo de hacerlo. ¿El precio, Rubén? El precio es 150 pesos mayores y 80 menores. ¿Incluye las maquillas? Todo, todo incluido, menos el vino, que va a estar a un costo, lo más cerca del costo de compra que tenemos va a estar la bebida, porque tampoco queremos que la gente se preocupe demasiado por lo que va a gastar, que sea lo mínimo posible y que pase una gran noche festejando el cumpleaños del club, que es un poco el objetivo fundamental nuestro, ¿no? Volviendo al festejo de hoy, el club si bien ya posee un mural con aquellos que participaron del club durante los primeros 50 años, algunas personas que pasaron de última en el tiempo, ¿lo de hoy es del 2000 hasta hoy? Sí, nosotros en el año 2000, siendo también presidente quien les habla, hicimos un reconocimiento a todos aquellos colaboradores anónimos que no integraron comisiones o si no integraron no fueron presidente, bueno, todas aquellas personas fueron reconocidas, el cuadro está en la secretaría y a partir del 2000 no se hizo más, así que ahora hacemos un reconocimiento con los familiares allí presentes, eso esperamos, han sido invitados todos los familiares para, bueno, producir un reconocimiento a quienes tanto han hecho por el club y que hoy están al lado, están en el cielo, ya nosotros no lo tenemos más, pero seguramente se decidieron estar festejando con nosotros y muy contentos que se los recuerden, ¿no? Porque vuelvo a insistir, las instituciones no tienen futuro si no recuerdan su historia, ¿no? Así que esta es un poco la idea. Muy bien, Rubén, muchas gracias y felicidades para vos y para toda la gente de Unión. Bueno, gracias, un saludo a toda la audiencia, los esperamos el sábado, es para divertirse, todavía hay tarjeta disponible, hay que llamar al 4951-505 a partir de las 17 horas y si no cualquier integrante de la comisión o su comisión, todos tienen tarjeta para la venta, esperemos que se agoten lo antes posible, así ya trabajamos con el número de personas que van a asistir y, bueno, dispuestos a servirnos a todo aquello que concurra en Sábado a la Noche.